Ok, muy buenas noches, queremos mandarles un caluroso saludo de parte de La Joya Norteña para Norteñísimo, señor Moisés Revilla de Discos El Papi, para ti compadrito, y queremos decirles que no se olviden de agregarnos a su lista de reproducción en todas las plataformas digitales, queremos decirles que La Joya Norteña espera mucho de ustedes, gracias.